Y me dijiste que lo que más envidiabas era tener un papá. Sí, claro que sí, siempre lo he dicho y lo digo en broma y me río. Pero de pronto no es tan broma. No es tan broma porque creo que de broma en broma, pues como dicen, la verdad pues... ¿Qué te gustaría hacer con tu papá? Si tuvieras, en este momento yo te regalara un papá, ¿qué harías con él? Creo que me hubiese gustado que estuviera conmigo, hubiese estado conmigo durante mucho tiempo, durante toda mi niñez y me hubiera aconsejado, mucho, mucho, porque creo que siempre lo quise. ¿Qué consejo te hubiera gustado? No sé, solo que fuera un papá. Que fuera un papá. Y yo te decía, cuando te dije, minutos antes, te dije, quiero hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque hoy hay muchos jóvenes, Crisia, que tienen la oportunidad de ser papás y la desperdician. Y se concentran más en pelear con la esposa, con la esposa, y no ven lo que tú me acabas de decir, que cada acción tiene una reacción. Tiene una reacción, exacto. Y yo te decía, qué cruel es envidiar un papá, algo que todos deberíamos de tener derecho a tenerlo, debería ser un derecho universal. Y es lamentable porque en nuestra sociedad está como ya bien visto, se podría decir, algo que no debería de ser, pero es lo que pasa. Y yo lo que digo es que no. Tendría que, aunque no estén juntos los padres, sean siempre sus padres. Sus hijos no van a dejar de ser sus hijos. Por cualquier cosa del mundo y al final, pues, la vida sigue. Y al fin, yo, pues, tengo que seguir. Mi papá, pues, él tiene que seguir. ¿Y le ha dicho alguna vez eso a tu papá? No. No, porque no. A veces, digo que para qué. ¿Para qué decir algo que él ya sabe? Y si no lo sabe, ¿qué dice? Pero él ya es, él, él es padre. Pero no todos tienen ese sentimiento. Muchos, muchas son mamás y no. No sé, no sé, no, no sé. Yo tengo buena relación con él, pero no. Pero no sientes que cumple el papel de papá. Exactamente. Sí me hubiese gustado, pero, bueno, como dicen, ni modo a seguirle. ¿Y qué le dirías a tu mamá? Que es una brillante mamá y un brillante papá. No, yo a mi mami la amo. La amo muchísimo. Yo sé que a ella no se lo digo todos los días, pero para mí, ella es mi ejemplo. Es una madre luchadora, que nos ha enseñado buenos valores. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo hizo mi madre? ¿Cómo hizo ella? Y la admiro, aunque ella no sepa, aunque nos peleemos, aunque nos ríe, estemos riéndonos y de todo, típica relación de madre-hija. Pero yo la amo a ella muchísimo y yo, si por mí fuera, que siempre estuviera conmigo. ¿Qué te gustaría regalarle si por ti fuera a tener el mundo entero? ¿Qué le regalarías a tu mamá? ¿Puede ser algo material, algo que sabes que tu mamá le haría feliz, un día de descanso? No sé, creo que, de hecho, se lo estaba preguntando a mi mamá porque ella no vive aquí. Estuve de viaje donde ella y ella me decía, yo le preguntaba, mami, ¿qué quiere de Navidad? No, nada. ¿Pero qué te gustaría regalar lo que tú sabes? Que eso la haría súper feliz. Incluso puede ser una pareja, alguien que la ama y la cuide, hasta viejita. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué crees tú? Alguien que la cuide y la valore muchísimo. ¿Te gustaría que encontrara el amor? Que la cuide muchísimo y que la ame y que la respete y que se llegue a ser viejitos y que sea muy, muy feliz. Eso está bonito. Yo creo que eso es lo que podemos hacer los hijos, no ser egoístas. Permitir porque algún día nosotros nos vamos de la casa y ellos se quedan ahí solitos. Así que usted también desea eso.